Selección Mexicana presenta convocatoria para Copa América 2024. El tricolor volverá al certamen de Conmebol luego de 7 años de ausencia con un plantel renovado. La Selección Mexicana presentó de manera oficial la convocatoria de Jaime Lozano para la Copa América 2024, en donde fueron incluidos 26 jugadores, marcando el cambio generacional que se vivirá luego del fracaso en Nations League, con la esperanza de poder hacer un buen papel en el torneo de Conmebol. El tricolor publicó en redes sociales una imagen en la que se detallan los futbolistas que estarán en el certamen veraniego, con la encomienda de tener una participación destacada. El combinado mexicano tendrá el recambio que tanto se pedía en la plantilla, por lo que el promedio de edad será muy bajo en comparación con otros años, incluido 2022, año en el que se disputó el Mundial de Qatar. El conjunto de México hará su debut el próximo 22 de junio en la Copa América, enfrentando a Jamaica. Posteriormente se verá contra Venezuela el 26 de junio y terminará en la fase de grupos contra Ecuador el domingo 30. La misión es hacer un buen papel con jugadores jóvenes, pensando en el Mundial de 2026. La selección mexicana está lista, bueno, eso creemos, para la Copa América, que se juega en menos de ocho días. Y Jaime Lozano ya dio su lista de convocados que quiero analizar con Barak, Fernando y Rafa Puente. La producción nos pone la cantidad de nombres, los 26 jugadores, en donde destacan los porteros Acevedo, González, Tal Arangel, ahí están los defensas, donde está Jesús Orozco, Johan Vázquez, César Montes, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, Israel Reyes, y los mediocampistas y los delanteros que tienen a Santiago Jiménez, Uriel Antuna, César Huerta, Alexis Vega, Marcelo Flores y pare usted de contar. ¿Son lo mejor que tiene México estos nombres ahora mismo, Rafa? Pues es lo que hay, ¿no? O sea, más que pensar en que son los mejores, yo digo que es lo que hay. Desde luego, la ausencia de Henry Martin me parece por demás injusta. Qué bueno que le reaccionó el partido contra Basile, el memote, convirtiendo lo que hizo ilusionar al país, no a todos, yo en lo particular no puedo decirlo abiertamente, que no tanto, pero bueno, se había emparejado a dos, terminó perdiendo, y merecidamente Brasil le ganó. Pero bueno, que estén los mejores, pues a mí me parece que, por ejemplo, ha sido triste la lesión de Lainez, porque Lainez, el mejor momento que vivía desde que regresó, incluida su estancia en España, fue ese último torneo con Tigres, donde tuvo mayor participación, donde se veía que era menos individualista, más claro para jugar, más maduro. Entonces creo que sí, por características, la baja de Malagón, reciente muchísimo, yo creo que Malagón sí es alguien que era muy importante para la Copa América por el momento que atraviesa. En el caso, no sé, de estas bajas que se presentaron, yo no pensaba que a lo mejor Guzmán, creo que valía un poco más la pena sacrificar a alguien un poco más cargado al frente que a Guzmán, tomando en cuenta que Montes anímicamente y futbolísticamente no está en su mejor momento, que Vázquez, afortunadamente, con mucha justicia, renovó en el Génova, en el fútbol de Italia, y que esto ya habla muy muy bien, pero lo exhibieron tanto charrúas como brasileños en algunos momentos. Entonces yo creo que no está, finalmente lo mejor pasa por gustos, pero por otro lado, tampoco hay demasiado como para donde hacerse, ¿no? Yo sé, pero eso es lo que hay, lo he escuchado tantas veces, Barak, que me parece como que conformarse, ¿en serio es lo que hay? Pero es que no hay nada que extrañar, es el problema. Podría haber una generación de futbolistas que tocaran la puerta y que se ganaran un lugar en la selección. No hay. Los que están es porque son los únicos, es lo que hay, ¿no? No es que realmente de todos estos futbolistas nuevos en la convocatoria puedas decir uno, dos, tres o cuatro, que realmente se ganaron semana a semana y que la opinión pública está unánimemente coincidiendo que ya era su momento para llegar a la selección. Ninguno. No hay un solo jugador joven ahora mismo en el fútbol mexicano que haya tirado la puerta a la selección. Y por otro lado, es lo que hay porque aquellos que no están siendo convocados, salvo Henry Martín, que hace bien Rafa en señalarlo como excepción, los demás tampoco se pueden extrañar demasiado en virtud de lo poco que han hecho con su selección nacional y lo menos que han hecho con sus equipos, ¿no? Porque si ves lo de Chucky Lozano, pues sí, sigue siendo el referente del fútbol mexicano, pero ya está de regreso en el continente, bajó en la MLS, fue campeón en Países Bajos y en Italia estos dos últimos años siendo muy poco protagonista en ambos logros colectivos y te queda muy poco, ¿no? Gallardo no está, bueno, Gallardo no está, está Arteaga. ¿Mejor Arteaga a Gallardo? No. Eso quiere decir que Gallardo venía a un nivel sobresaliente en los últimos dos años en Monterrey en selección? Tampoco. Entonces, el problema de México son dos. Tenemos que aquella generación de la que ahora se quiere prescindir no generó al final del camino un arraigo en selección que haga que los extrañemos y, por otro lado, no hay nadie que lo haga mejor que ellos de aquí a dos años, que es la planeación de última hora que parece que los directivos se dieron cuenta que hay un Mundial encima, que México va a jugar en casa y que no se ha hecho absolutamente nada desde que México supo que iba a jugar en casa el Mundial hace siete años para tratar de tener una mejor selección con jugadores que estén disponibles en una Liga MX mucho más competitiva y en un fútbol europeo donde debería haber muchos más futbolistas. Está a la mitad de la nada, por eso es lo que hay, porque no podemos inventar que hay donde no hay. No hay futbolistas jóvenes talentosos o, por lo menos, extremadamente talentosos ni tampoco futbolistas de edad madura que ahora mismo uno puede decir es que tiene que regresar Héctor Herrera o tiene que regresar Andrés Guardado o tiene que regresar el Tecatito Corona. No existe nada de eso o el propio Raúl Jiménez. No están en el nivel para jugar en selección nacional. Entonces, ¿cuál será el panorama? Tú ves esta convocatoria, Fer, y qué es lo que crees México va a ser capaz de hacer. Y ya luego me voy a meter con los que se pudieron haber quedado afuera. Bueno, es que por ahí habría que arrancar, ¿no? A mí la gran ausencia que me genera más ruido es la de Henry Martín, pero lo que puedo llegar a saber y lo que antes también me intuía era que lo que Jimmy Lozano no quería de todo esto era tener que lidiar con la pelea diaria de quién va a jugar, porque quiere jugar con un solo delantero, no va a poner a Henry Martín y a Santiago Jiménez juntos. Ese es el tema. Y el problema con la historia esta es que decidió mejor cortar por Lozano y decir, bueno, acá le voy a dar el torneo, será para Santiago Jiménez. Y no tengo que lidiar con el drama de tener que responder todas las preguntas sobre si Henry Martín y el Chiquito pueden jugar juntos, ¿no? De los que se fueron, yo ninguno extraño, la verdad. Ninguno me haría falta. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer México con lo que tiene? Prender muchas candelitas y rezar que esto les resulte bien.